hola chicos cómo están bueno como les había prometido les traigo en esta primera entrega un poco de mi proceso para hacer mis ilustraciones les voy a tratar de demostrar toda la verdad de la milanesa porque siempre subo la ilustración o dibujo terminado pero bueno acá les voy a contar y van a poder ver una parte del proceso por el que pase para cada una de estas ilustraciones hoy elegí para mostrarles estas tres son la de alicia pueden ver bien ahí esta ilustración que hice de alicia en el país de las maravillas el sombrerero que está por acá abajo está a ver si la pueden ver un poquito mejor ahí y esta que hice para cuando fue la sexta final de sexta temporada de juego de tronos bueno voy a arrancar contándoles cómo fue el proceso de hacer alicia primero que nada les voy a confesar que no tengo la suerte de que me salgan las ilustraciones de una siempre tienen como varios procesos y varios trabajos encima en la única vez que me salió una ilustración de una fue con ésta de la reina de corazones que está de este lado a ver si la pueden ver ahí esta la empecé y la termine en el día pero la demás hasta que llego a encontrar la imagen que me gusta puede pasar días puede pasar meses a veces pueden pasar horas depende del trabajo para esta de alicia yo había empezado a bocetar algunas unas ideas en el sketchbook como es un proyecto personal yo quería reinterpretar todos los personajes del clásico porque bueno es uno de mis favoritos y había empezado con la idea de que alicia estaba creciendo o que se estaba achicando o también había pensado como que salga de la casa y tenga las piernas y los brazos por afuera de la casa y esa sea la escena bueno no tuve suerte con esa idea acá lo había dibujado de vuelta a ver si lo tengo por acá cerca como aprisionada en la casa llegó a ser un boceto y nada más lo dejé de lado dejé de lado porque no me gustaba la idea no me salía por así decirlo estaba contento con el resultado y la volví a intentar tiempo más tarde hice estos bocetos que pueden ver acá que también yo había hecho hice el boceto original que es este y el secreto en este tipo de ilustraciones que ya se los voy a contar en otros lo que hice fue sacarle fotocopias y trabajar sobre las fotocopias ir haciendo distintas pruebas para después hacer el original como les muestro acá había hecho un poco los volúmenes como quería que sean las luces y las sombras había pensado que el país de las maravillas o por lo menos la vegetación salía de alicia y que el gato de chesail que siempre actúa como chesail o chesire no sé cómo se dice que siempre actúa como consejero de alicia salía de su cabeza pero bueno la idea no me no me terminó de cerrar no estaba conforme así que la dejé de lado de vuelta acá les voy a mostrar un poco cómo intenté darle volúmenes y hacer el tratamiento de texturas con las microfibras que suele trabajar acá había dado los las luces y las sombras como querían que sean un poco más las primeras ideas del gato de cómo sería la cara hasta que logré el original nada esta idea no me convenció lo dejé de lado y no fue hasta más o menos un año después o si un año y medio después de haber hecho estos bocetos que se me ocurrió como como quería que sea alicia ya había ya venía trabajando con con la idea de que saliera la vegetación de ella y que que alicia bueno se está retratada así como una niña que lo que es básicamente con los hongos y toda la vegetación típica del país de las maravillas yo venía haciendo unos trabajos de puntillismo en las clases de dibujo que tomo y había aparecido el como se llama esto el puntillismo como como tratamiento de textura que yo era una técnica que no usaba nunca y se me ocurrió se me vino a la idea a la cabeza de cómo quería que sea final la ilustración quedó el resultado final es así no pero lo que hice fue agregar esta alicia a ese a esa serie que estaba haciendo de de dibujo con con el taller y lo que hice fue tomarle una foto a mi novia en ella le pedí que por favor pose con esta con esta postura que tiene alicia en esta en esta imagen y nada hice un boceto que lo tengo por acá se los voy a mostrar hice este boceto en base a la foto que ella me pasó y como quería que quede un original para ser expuesto lo que hice fue a este boceto que había hecho en un papel bastante trucho lo escaneé y le aumente los contrastes de las líneas para que queden bien negras y con una caja de luz lo calque a un papel bueno que es el que usé para para terminar el original para los que no saben lo que es una caja de luz es una caja se llama caja de luz en realidad es una placa como esta que que bueno va conectada corriente y que tira luz bastante polenta que hace que se trasluzcan las imágenes de un papel a otro y puedas calcar como hacían los animadores de la vieja escuela bueno con esta herramienta lo que hice fue calcarla y calcar solamente las líneas y después hice todo el tratamiento a mano obviamente con las microfibras que suelo usar para lograr este acabado y poder exponerlo en la hora de fin de año del taller de dibujo voy a dejar acá un costadito para que puedan ver lo que sigue ya les mostré a Alicia bien después en el caso del sombrerero el trabajo fue distinto yo ya tenía las bastante clara más o menos cómo quería que sea la la imagen del sombrerero final ya lo había hecho en mi sketchbook se los voy a mostrar un poquito por acá uy, lo cerré bueno bien yo ya me había imaginado la postura del sombrerero más o menos que no se vieron las piernas que sea la imagen con este perfil y bueno este es el sketchbook del 2015 que después se los voy a mostrar en otro video tenía varias ideas ya del sombrerero siempre loco obviamente y había logrado esta imagen final que era como quería que esté representado el sombrerero quería este tratamiento de textura quería que haya elementos volando alrededor había hecho un boceto más acercándome un poco al clásico pero bueno no me había convencido mi favorito era este una vez que ya tenía la idea planteada se me perdió acá está una vez que ya tenía la idea planteada lo que hice fue me saqué una foto y boceté pasé en base a la imagen creé esta imagen del sombrerero basándome en el boceto que ya tenía voy a poner este papel acá para que no se refleje la luz ahí está hice este boceto este original en realidad y lo que hice fue como en el caso de Alicia yo ya venía trabajando haciendo una copia del original y trabajando sobre fotocopias como quería que sea el resultado final porque en ese momento tenía mucho miedo de de arruinar un original le tenía mucho cuidado y y era muy bueno muy cuidadoso básicamente con los originales pero ese año me regalaron mi primer tableta digitalizadora que es esta se las voy a mostrar ya está bastante golpeada que ya le venía le había tomado la mano bastante y bueno con esta tableta el que no conoce lo que dibujes acá se refleja en la pantalla y te toma el movimiento la presión de la mano todo como lo más lo más fiel al lápiz o a la microfibra o al pincel que que tenga de capacidad la tableta yo ya tenía bastante había agarrado bastante la mano y lo que hice fue eh sacarme el miedo de arruinar el original trabajándolo todo en la computadora así que este dibujo que ven acá está hecho íntegramente en photoshop eh todo el tratamiento de textura todo lo lo trabajé como si fuera como si fuera con microfibra pero bueno lo hice íntegramente en la computadora yo en este este dibujo para mí es uno de los más importantes no por no por el acabado final ni nada de eso sino porque me sirvió mucho para destrabar la cabeza yo venía de de cuidar mucho el original y y demás y meterle mucha presión a mis dibujos y y la tableta sacó todo eso de encima mío yo sentía que estaba haciendo trampa usando la computadora pero nada que ver chicos o sea el que tiene ese complejo ya vaya sacándoselo porque esto no hay una policía de las tabletas no hay una policía de los dibujos importante es el resultado final de la imagen y eso uno se lo da como como quiera usando todas las herramientas absolutamente todas las herramientas existen para ser utilizadas en pos de así que bueno así fue como hice la ilustración del sombrerero ya cuando me saqué todos estos complejos por eso es importante o por eso elegí estas ilustraciones para mostrarles fue que avance y hice la de Jon Snow cuando fue la sexta temporada de juego de tronos bueno no les voy a decir nada porque los voy a los voy a spoilear y no quiero para el que no la vio pero tenía ganas de ilustrar a Jon Snow lo que hice para lograr esta ilustración esto es una impresión la ilustración original está desmenuzada por así decirle yo lo que hice fue dibujar todo aparte miren les voy a mostrar está el rostro de Jon Snow que fíjense que no está igual que acá la base la hice en tinta china con aguada y después todos estos elementos que se ven acá incluso estas manchas o estas hojas o esto que simula un fuego está todo acá estas manchas son esas este fuego está acá aparte esta hoja le hice a propósito con esta forma que simula un ala está ahí atrás ahí la ven esto es esto que se ven acá pero le agregué algunas manchas de esto y de esto y este ojo que se ve ahí muy chiquito no sé si lo llegan a ver lo pegué todo en photoshop armé toda la ilustración invertí esta imagen fíjense que yo lo dibujé mirando para allá lo compuse hice la composición final en photoshop así que este es el gran secreto del proceso de esta ilustración yo esta idea o esta forma de trabajar la saqué del curso de Ana Santos que está en Domestika se los súper recomiendo a mí me abrió la cabeza aparte que también ella muestra todo el proceso completo para hacer esas ilustraciones señales que ella hace nada chicos es para abrir un mi intención es abrir un poco la cabeza y espero que les haya servido este vídeo como para destrabar un poco las suyas y esto es todo por ahora si les gustó el vídeo denle like y háganse y háganme saber si tienen alguna duda o lo que sea en comentarios si les gustó este vídeo también comentenmelo para que les suba más tengo varias ilustraciones con varios procesos distintos para mostrarles compártelo con sus amigos artistas si tienen alguna sugerencia también por favor háganmela saber en comentarios las voy a tener todas en cuenta y voy a tratar de responder todos los mensajes que me aparezcan muchas gracias por quedarse hasta el final espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima chau